Bienvenidos a un episodio más. Bueno, hoy le llamaremos distinto, hoy se llama Justin Talks. ¿Por qué? Porque en esta parte de nuestro podcast, donde nuestro invitado especial es Justin Richie, en esta parte del podcast estaremos viendo temas un poquito más profundos, más personales, más humanos, más familiares, más de este tipo. ¿Te late Justin? Así la vamos a hacer. Choy. Entonces, ahorita me llama mucho la atención Justin porque estás recién llegado, vas llegando de un viaje y no me refiero al avión que te subiste, te trajo de regreso. Me refiero a que relativamente, literalmente es un viajezón que te pegas en el tema mental, espiritual y demás. Además, fuiste a un evento donde fuiste invitado por parte de uno de tus mentores. Cuéntanos un poco de esto. ¿Quién te invitó y a dónde fuiste? ¿Qué fue el evento? Ok, muy bien. Este, el evento se llama The Vault. Es una conferencia que ya lleva como seis años. El host principal es Pat David, este, conocido en el mundo empresarial. PBD, PBD.com, VT, Value Entertainment. Este tiene un podcast, creo que es uno de los podcasts, top podcast. Sí, número uno. A ver si lo reconocen. Este, estuvo Will Guidara. Will Guidara, el dueño, chef, dueño del restaurante. El restaurante. Número uno en el mundo. Este, Tom Brady. Tom Brady, futbolista, para los que no lo ubican. Para los que son fan del americano. Tom Brady y Mike Tyson. Los tres, ahora sí, participantes del evento. Entonces, ah, y también Thomas Elwurst. Thomas Elwurst es el brazo derecho ahí del Pat David. Ok. Este, ahora el evento consistió de, ahora sí, temas empresariales muy... Pero era muy focalizado o era más tema personal o cómo lo manejaron. Si era muy ejecutivo, muy empresarial el tema. Sí, sí, sí. O sea, lo que era ya en sí del evento, lo que el Host Pat abordaba los temas, eran directo temas cruciales para poder escalar y crecer tu empresa, ¿no? Ok. Las piezas necesarias, ¿no? Entonces, eso fue... Pero ahora sí, la combinación de eso con los, ahora sí, los... Los invitados. Los invitados, este, que, pues, la cosa que tienen en común cada uno de ellos, pues, es que cada uno ha llegado a la cima de su talento en el mundo. O sea, todo el mundo los conoce por su... Cómo han desarrollado sus talentos y si han logrado lo que ningún otro hombre ha logrado, se puede decir, ¿no? Este, eso es lo que... Ahora sí, y cómo llegaron, el cómo llegaron, junto con las pláticas y elementos, fórmulas necesarios para empresariales, pues, ahora sí, esos temas, de manera que, si quieres tú, se unieron, pues, impactó mucho. O sea, había empresarios, el grupo de nosotros... Ah, iba también con mi grupo, con Raúl Viachi y The Edge, el grupo de Edge, pertenezco a un Mastermind. Entonces, yo iba con ese grupo. Entonces, aparte de poder en el evento, porque es mucha la información, pues, tanto táctica como teoriódico. Teorico, ajá. Y ahora sí, también, pues, ya con mi grupo desmenuzábamos en sí los temas, porque, al fin de cuentas, es no nomás llevar tal información, pero ahora sí cómo lo ponemos en práctica, cómo lo compartimos, cómo lo llevamos esto ya a la vida, saliendo del evento, ¿no? Entonces, trae esa agenda llena. ¿Cómo? Porque traías una agenda llena, porque realmente ibas a una agenda de lo que es parte del evento, y aparte tu grupo, así, este tipo de focus group, donde analizaban los temas que estaban viendo. Sí. Algo que me llamó la atención, yo comentaste que, que este evento, aparte de tener figuras en el escenario, tú decías, bueno, pues, ¿para qué van de invitados ellos? Bueno, a lo mejor van como un gancho para jalar más gente y demás, pero te diste cuenta después de todo el evento que, que eran un complemento perfecto. Sí. Aun cuando eran unos figurones, pues, a lo mejor no te iban a dar el mensaje tan específico. Empresarial. Empresarial, así es. Entonces, pero complementaron perfecto la idea que se planteó ahí. Entonces, era un concepto muy, muy integral. Sí. Y, de hecho, he platicado ya aquí en la empresa, he empezado a platicar de, 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 yo salí, o sea, iba al evento, pues, también con la mentalidad de buscar, pues, cuáles son las fórmulas o los hacks empresariales para llevarme al siguiente nivel, pensando algo más táctico, más formulario, este, que también lo tuve. Pero, en sí, lo que realmente me prendió el fuego, realmente, este... Te voló la cabeza. Sí. ¿Qué fue? Fue, en sí, ya el, el, de los invitados, entender su camino a cómo llegar a ser número uno. Y aquí está lo muy interesante, que no me lo esperaba, es que el común dominador del mensaje que cada uno de esos tres figuras tienen, cada uno lo cuenta muy diferente, pero en sí, el común dominador del mensaje de cada uno, y lo voy a poner en términos bíblicos, porque el mensaje da en sí con el mensaje principal que tenemos, que es, ama a tu prójimo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa frase? Porque cada uno de ellos, en sus pláticas, si no mencionaron cien veces, por ejemplo, el restaurantero, su mensaje principal, clave del éxito fue la pasión que él era de crear una experiencia en su restaurante, de su equipo, de que todo estuviera bien, la preocupación de él para sus empleados, para sus clientes, extremamente apasionados en crear algo bonito para ellos. O sea, no era para él las riquezas, sino que eso era su enfoque, siempre eso fue su enfoque. No habló mucho de cómo el restaurante y los productos, o sea, no. No vino a vender. No, o sea, hablaba de cómo eso lo llevó a ser número uno del mundo. El Tom Brady mencionó cantidad de veces de cómo él, su preocupación principal era ser buen líder para su equipo. De los que estaban, los que estaban derrotados o los que estaban desviados, él los cochaba, los sacaba de donde estaban para enfocarlos de nuevo. Y eso es, digo, ahí es donde, y platicaba mucho, mucho de eso. O sea, toda su plática, siempre todos volvían a ese tema y a ese tema, a ese tema. Este, como mucha pasión sobre ese tema. Platicaban muy poco ya de que las tácticas o que las, ¿no? Hablaban mucho de eso, pues. Y luego Mike Tyson también. Oye, yo pensé que el Mike Tyson, pues, lo ves en la tele fumando mota y... Rudazo. Lo ves acá a veces muy hondeado, que es lo que glorifican los medios porque es lo que llama la atención. O sea, nunca pintan al Mike Tyson ese lado. No, no. No es tú más persona de paz y de... No valdría la pena exponerlo, ¿no? O sea, intelectual que tiene. No lo exponen tanto porque es como que, ah, no da con tu figura. Si te ponemos así, pues, van a empezar que estás loco, ¿no? Entonces, pude ver ese lado de él. Que ese es realmente el lado que él es. Él en persona es tranquilo. Es este... Te habla de muchos... De repente, pues, sí. O sea, en su manera de ser, le salen pitos y madres y la chingada. Este, pero en sí, su enfoque también y sus aprendizajes en la vida, que tuvo muchos golpes en la vida, lo llevó a entender eso. Y eso es lo que él ahorita está clavado en eso. Porque ahorita le lleven oportunidades ahorita. O sea, gana más ahorita que cuando era campeón. Sí. Y de hecho, muchos de la audiencia le proponían negocios de que, oye, tengo esto y tengo lo otro. Y él siempre, está bien. O sea, él contestaba como que, pues, lo vemos. ¿A quién estás sirviendo? ¿Cómo está ayudando tu producto o servicio? Ah, ok, está bien. Pues, ahí cuando llegas a tal medida, me echas un pitazo. Pero el... Y el empresario. Pero siempre yendo a lo mismo. O sea, el vato, o sea, enfocado... Buscando otra cosa, sí. Buscando cómo hacerle bien al otro. O sea, lo que él está haciendo ahorita, él siempre está pensando, a ver, esto cómo va a ayudar a aportar a este mundo. O sea, entonces, cuando ya escucho las tres pláticas y veo que, o sea, empecé a hilar esa... O sea, que se repetían y repetían los tres, diferentes maneras, pero eran sus mensajes principales. Y no es como que se pusieron de acuerdo. A ver, vamos a darles... O sea, no, o sea, fue una entrevista a capela, ¿no? Abierta, sí, abierta. O sea, pues, ¿no? Entonces, ya saqué yo de esa parte de ellos y dije, madres. O sea, están ellos practicando lo que es la primera encomienda, creo que la primera... O la segunda. Creo que es la segunda encomienda que nos da el padre. De, ama a tu prójimo. Creo que el número uno es... Ama a tu padre. No, no, abraza a tu padre y madre. ¿Es la primera? Creo que sí. No, bueno, no sé. Bueno, sé que esta es la segunda. Entonces, fíjate, tres personajes llegando a la cima. Y de hecho, o sea, digo, pude descifrar esa parte. Ah, no, es... Ama a Dios sobre todas las cosas. Esa es la primera, ¿no? Sí, ok, fíjate, ok. Qué mal, perdón. Tenía como cien años que no... No, pues yo tampoco... Pero me puse a recapitular. Sí, sí, creo que esa es la primera. Entonces, bueno. Y así como esa, ahorita te estoy descifrando una base, la base principal, pues, da con la segunda encomienda que se nos... Que traemos, por decir, ¿no? Y así como esa, de las otras encomiendas que existen, de ser obediente, de confiar en el proceso, o sea, de las otras. Sí. Y te... O sea, tendría que... Vamos a hacer otro podcast para explicar más cómo ellos, siguiendo al pie de la letra, cada encomienda, pues, ya me di cuenta. Bueno. O sea, ahí está el por qué ellos fueron y pudieron lograr lo imposible. O sea, las estadísticas de poder ser el número uno quarterback y la estadística a la edad de lo que hizo Brady está, diría, imposible. Porque nadie más lo ha hecho hasta la fecha. Pero ya dices tú, ¿cómo? Ah, bueno. Empiezas a escuchar la historia y dices, madre, pues aquí está alineado los principios de cómo lo viven en carne propia. O sea, eso para mí fue lo, ahora sí, lo más impactante en cuestiones de ver cómo lograron hacer ellos número uno. Ahora, si quieres, vamos y podemos pegar esto con, ahora sí, una. Una, así como ahorita pegué una de las enseñanzas de ellos. Ajá. A lo que viene siendo las tácticas empresariales. Porque aquí es donde entró Pat, David, a darnos más, ahora sí, fórmulas, ahora sí, tácticas empresariales. Pero aquí es donde podemos ya ver, o sea, combinando estas dos partes, de esa manera de cómo llegar a ser número uno de ellos. Y ahora sí, tácticas empresariales que está un empresario usando. Acababa de vender una de sus empresas, lo acaba de vender en 250 millones de dólares. Oye, y ahí surge la, fue el que te hizo la pregunta que te, también dijiste, te hizo saber el por qué estabas ahí sentado, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué te preguntó? En, en. Tema de fórmulas, ¿qué te dijo? Pero, hablando de lo que estamos hablando ahorita de, 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 de la pérdida en público, o de cuál? Sí, no, de lo otro, de lo que me habías platicado. ¿Fue él el que te preguntó lo de las fórmulas? Bueno, eso expuso, pues. O sea, expuso, es uno de los temas dentro, ahora sí, de lo que él vino a darnos. El, el, ahora sí, la importancia de las fórmulas, ¿no? Este, que, ahora sí, que aquí es una parte para los empresarios que, te estaba platicando hace rato, ¿no? Este, que también me dio mucho alivio saber que no soy el único loco. Este, yo pensé que estaba loco. ¿Por qué? Porque en, en mi empresa, este, he creado muchas fórmulas, eh, para los diferentes departamentos. Ecuaciones, fórmulas y demás, sí. Ecuaciones, que esas ecuaciones son los que ya nos rigen los procesos y las estructuras que llevamos, pues, ¿no? Este, nuestros SOPS, Standard Operating Procedures. Sí. Este, pero igual yo los estaba haciendo de una manera, pues, no es porque alguien vino a decirme, hey, pues, aquí están todas las fórmulas para tu empresa, implementalos. No, lo, 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 lo vas descubriendo, equivocándote. Exacto. Medio errando, medio que sí, medio que no, y tú te vas haciendo, dices, pues, la que funciona y se queda, ¿no? Y, 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 más, digo, también, sí, o sea, ya cuando llegas a un punto de tanto estar experimentando y ves algo que funciona y ya para poder seguir escalando, necesitas tener ese proceso, o sea, cómo repites ese proceso para que ya los números, la matemática, la ciencia, dicte a tu equipo. Anotándolo. Entonces, pues, sí, poniéndole la fórmula en cada, en cada área, ¿no? Entonces, eso fue, digo, al escuchar que, ahora sí, un empresario, 10 veces adelante donde estoy yo, que fue su camino de cómo ir escalando su empresa y poderlo vender en esas cantidades, dije, bueno, no estoy tan errado, pues, ¿no? Entonces, hasta me dio permiso de regresar a decir, ok, voy a, ¿qué más fórmulas ocupo crear? Implementar, sí. Y, 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 y pasarlos al equipo y hacerlos que sean proceso, ¿no? Entonces, ahí es donde nos dio la tarea, de, nos dio la tarea de, a ver, para empezar, ¿cuántas fórmulas tienes en tu empresa? De que, porque ahí, a veces tenemos fórmulas y no estamos conscientes que es una fórmula la manera en que nuestro equipo están manejando un proceso. Entonces, es, a ver, vamos viendo tus procesos y de esos procesos, ¿cuál tiene fórmulas marcadas y, y, y consistentemente llevados a cabo, ¿no? Sí, como tú dices, esas fórmulas van a venir a marcar esto. Bueno, se me dieron a la cabeza dos cosas, ¿no? Que vas a conocer cuál es tu movimiento preciso que te va a dar el mismo resultado. Y dos, van a marcar un estilo o una forma de hacer las cosas siempre igual y que funcionen en tu empresa. Entonces, hace rato lo decías, como empresario, tú le darías el consejo a los demás empresarios, conoce tus fórmulas. Conoce, o sea. Ponte en un pizarrón y ponte a ver qué te ha funcionado y qué has ideado a la medida de tu negocio. Exactamente. Eso está bien interesante. Ahora, nosotros, y a veces también, digo, regresándonos un poco, pensamos que estamos, por ejemplo, nuestra empresa es de, si quieres tú, o sea, el que está afuera viéndonos en las redes puede decir, estás en el negocio de compra, venta y maquinaria. Pues sí, es lo general, pero en sí somos una empresa de inversiones en maquinaria, de asegurar inversiones, asegurar mayores retornos de inversión en el mundo de la maquinaria y hacer que esa inversión llegue a su casa segura. No, y llevas detrás un análisis, una búsqueda, una comparación en todo momento del mercado. No eres, o sea, no es una simple compra-venta, que igual se puede hacer en todos los negocios, ¿eh? Comprar y vender lo puede hacer cualquiera. Entonces, ahí es donde, cuando entiendes realmente cuál es el servicio que estás haciendo o la especialidad que ocupas entender, esto me pasó hace unos años y me cambió el negocio porque ya dejé de pensar que compro y vendo. Y realmente lo que somos, somos una empresa de logística, somos una empresa de inversiones, inversiones en maquinaria pesada, somos una empresa de sourcing de maquinaria pesada y también compramos y vendemos prácticamente, ¿no? Entonces, pero cuando ya ves esas diferentes especialidades que son realmente esos servicios que estás llevando y dentro de cada uno de esos existen diferentes fórmulas como para que cada de esas áreas o cada de esos negocios dentro del negocio pueden estar dando mayor rendimiento. Para que cada uno de esas áreas puede servir al máximo a la clientela. Entonces, cuando ya hacemos eso, ya nos ponemos a ver, a ver, ¿cuáles son los procesos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vámonos, logística, a ver, logística, ¿cómo estamos operando? ¿Qué fórmulas siempre estamos manejando? Y dentro de esas fórmulas, ¿cuál es nuestro rendimiento? ¿Cuál es nuestro retorno? Y de esas cinco, diez o veinte fórmulas que existen dentro de un departamento, de un negocio, del negocio, pues, ¿cuál es el top tres que realmente son los que muevan resultados? Entonces, cuando entiendes todas y ves las más principales, pues, también ya te da perspectiva, pues, ¿dónde tiene que ser el enfoque, no? Y buscando siempre áreas de oportunidad, pues. Eso es donde no funciona y dices, ahí todavía le tengo que ajustar. Siempre, siempre va a haber. Exactamente, pues. O sea, pero si no tienes esa base, si no estás viendo tus fórmulas, si no estás midiendo, tanto tu equipo está perdido en qué dirección tienen que llevar, porque no están viendo ellos en sí sus marcadores. Entonces, si quieres llamarles sus capis, no están viendo ese tablero de indicadores de dónde deben de canalizar su energías para obtener resultados. Porque, bueno, sí, al final la idea o el fin no es un éxito, es lograr un éxito constante y en total crecimiento. Exactamente. Ahora, si queremos conectar ahora estas fórmulas de entender tus fórmulas, que ahora sí, el ejemplo que nos dio el PAD fue un ejercicio. Fue de, a ver, junta todas tus fórmulas que tienes ahorita, si son 10 o 100. Bien, anótalos todos y ahora con tu equipo, analízalos para que puedan escoger los top 5 de los que realmente son los que mueven el negocio, que mueven la aguja. Entonces, eso para mí, ahora sí, uno, pues me dio esa de que no estoy el único haciéndolo, dos, me dio permiso de crear más fórmulas y tres, de compartirlo con mi equipo. Y con mi equipo, poder llegar a ver qué es donde nos ocupamos enfocarnos todos para que, al fin de cuentas, podamos servir mejor. Que esto va y conecta con lo que les acabo. Acabamos de platicar de los deportistas, que viene siendo qué. Cómo podemos querer más a nuestros clientes. Cómo podemos servir mejor. Esta es la manera en cómo ya de todos los que están en tu empresa y tuya, canalizas tu energía, donde más impacto vas a tener. Entonces, si combinas esas dos fiestas, combinando esos dos conceptos, ama a tu prójimo, que esa sea la intención número uno de tu cliente. Servirse, servir. De servirlo a lo máximo y fórmulas que te indican tácticamente qué es lo que tienes que hacer. Juntas esas dos y no mames. Estás del otro lado. Ya está. Nomás esos dos conceptos te ponen, yo te puedo decir que dentro de tu industria, mínimo te pone dentro de los top 10 o si no 5 de tu industria. Si te enfocas y especializas nada más en esas. Ahora, hay más temas, ¿no? Que ojo, no todos lo logran, pero también el camino es lo interesante. Sí, claro. En ese camino es donde vas a tener éxitos, tropiecillos, a lo mejor siempre tu camino va a ser de crecimiento. Pero si estás enfocado y canalizado en lograr estos dos, pues. Ahora, vamos, digo, oye. Yo ya no lo he logrado tampoco, pues. Ahora, yo siento que podemos igual, esta plática, así como ahorita encontramos dos claves muy importantes, podemos encontrar más fórmulas de conectar, ahora sí, personajes que han logrado el número uno en sus industrias, deportistas, y el tema empresarial, fórmulas de empresariales, unirlos, irlos uniendo. Yo creo que a lo mejor podemos aventarnos mínimo unas 5, este podemos hacer una plática de unas, mínimo unas 5, darles unos 5 más de esos, uniendo puntos, y al igual, ya viendo, imagínate, ya viendo los top 5 puntos, cómo están unidos, qué tanto valor no sería para nuestros, ahora sí, los que están viendo. Sí, para los oyentes. O sea, qué tanto valor no sería, porque no nomás es motivación y entender el camino, sino que tácticamente cómo lo amarras y lo aplicas. Muy bien, pues me gustó, fíjate, este episodio está fácil escucharlo, no creo que aplicarlo, pero no hay momento ideal para empezar a ver tus fórmulas que este, entonces, ya dijo Justin, conoce tus fórmulas, anótalas, compréndelas, desarrollalas, es una tarea para, si tú quieres 10, 20, 30, 1 año, 2 años, 3 años, pero empieza a hacerlo. Exacto. Entonces, esto fue Justin Talks, hasta la próxima. Sold, sold, sold.